acá continuamos y tal como te dije la ciudad de rosario está repleta de teatros y repleta de visitas ilustres sobre todo de figuras de primer nivel que nos van a brindar con todo su talento con todo su histrionismo y con toda su proeza una de las mejores piezas teatrales de toda esta temporada estoy hablando de sinvergüenzas que llega al city center este lunes 12 de febrero y bueno tenemos el lujo de contar con uno de sus actores principales que nada menos que benjamín alfonso cómo está benjamín qué tal cómo andan muchas gracias un saludo muy grande a toda la gente de rosario bien contento de poder ir el lunes a hacer función ahí y bueno la verdad que estamos muy contentos con la obra nos está yendo muy bien mucha gente está está pudiendo venir la verdad que la gente se va muy contenta cuando viene a ver la obra así que bueno queremos compartir y compartir un poco nuestra historia con ustedes y toda la gente de rosario a ver se están metiendo nada menos que con full monte con una obra que inicialmente fue escrita por uno de los mejores autores de nueva zelanda cómo fue o en qué consistió toda esta aventura y este desafío de adaptar una pieza como full monte no sólo al teatro sino traerla al español y realizarla acá en argentina y bueno y con tantos actores bueno eso fue más que nada un trabajo de daniel botti que es el que hizo la adaptación esta es la tercera vez que se hace la obra la hicieron en el 2001 que ahí también estaba juan palomino creo que estaba fabián bena esteban prohl y algunos actores más que no recuerdo y después la volvieron a hacer la volvió a hacer nico bajes creo que en el 2013 y bueno y ahora nosotros volvimos a agarrar en los libros y si tuvimos que hacer una serie de adaptaciones como ir de a poquito adaptándolo un poquito la verdad que el trabajo de daniel botti es muy lindo en los textos están muy buenos pero bueno hubo que ir actualizando la porque en un texto medio viejo a nivel social porque de lo que habla la obra en sí habla de de cómo en tiempos coléricos como el que estamos atravesando como país se puede salir para adelante todos juntos unidos como grupo claro un grupo de amigos todos saliendo juntos entonces habla de la amistad habla de diferentes problemas que uno tiene cuando tiene problemas de plata ahí va momentos de crisis un grupo de amigos y mucho mucho para hacer mucho conflicto hay que se presenta constantemente juan palomino carna el cone quiroga bueno muchísimos actores son los que trabajan con vos en esta obra con quienes compartís el escenario cómo fue esta experiencia de trabajar con ellos cómo se fueron amalgamando para lograr este resultado bien la verdad que muy lindo todos tenemos energías bastante diferentes muy como ecléctico el grupo pero paralelamente también es como que cada uno viste como que juega de una posición diferente entonces no nos entendemos muy bien nos reímos mucho tenemos mucha complicidad arriba del escenario y creo que eso es lo que la gente más celebra la verdad que la unión la complicidad cómo nos divertimos como con una mirada realmente pues viste podemos sacar un chiste o algo que está ahí la gente se da cuenta también entonces sí la verdad que nada muy agradecido la obra está muy linda y tanto palomino carna el tuco que entró ahora que trajo una energía hermosa también el cone que la verdad que bueno estuvo nominado a premio revelación y bueno y alejandro cupito que también tienes ahí su trayectoria produciendo y actuando la verdad que todos entre todos amalgamamos una historia que está muy linda muy linda de ser contada y bueno por suerte nos pudieron nominar bueno no sé por suerte la verdad por mucho trabajo que hemos hecho nos nominaron a mejor comedia en los premios estrella de mar así que nada fue muy lindo el otro día el lunes fuimos y fuimos todos juntos ahí unidos como grupo así que la pasamos muy bien ahora dentro de tú bueno además de tener una dilatada trayectoria y prolífica como modelo también como actor ha trabajado en educando a niña en historia de un clan en un montón de producciones argentinas que representó particularmente sinvergüenzas esta obra que van a presentaron el city center como desafío como actor que reto te presentó a vos y sinvergüenzas o sea la elegí por un motivo muy claro yo me río mucho de la vida o sea traigo mucha comedia donde voy con mis grupos de amigos y demás rompo mucho las bolas jodo mucho y bueno y la verdad que siempre se me ha dado papeles como bastante más serios salvo el de educando a niña en educando a niña me reía un poco más envío a ese hijo del rock and roll también jugaba mucho con juan virujín pero después y con luis machín también jugaba mucho ahí nos reía mucho el laburando y pero bueno después la verdad que siempre me tocaron papeles un poquito más más rígidos y no podía tanto apelar a mi sentido del humor a mi sentido de la comedia y nada la verdad que cuando me ofrecieron el personaje es el personaje que lleva un poco el ritmo de la obra así que es un personaje muy interesante también muy desgastante a nivel de que tengo que estar a ritmo digamos toda la obra todas las funciones y nada la verdad que era un desafío muy lindo sobre todo para esto que te digo antes para apelar a la comedia para poder mostrarme haciendo comedia y la verdad que bueno yo la paso muy bien la verdad que las críticas que recibo son muy lindas así que nada muy agradecido han hecho un verdadero suceso allá en calle corrientes conviviendo con una fauna variopinta de espectáculos también que van desde pompeyo divert nada menos haciendo habitación macbeth pasando por coqueluche también por musicales como matilda por obras como porteñas ahí en calle corrientes ahora vienen a rosario que es lo que les vibra lo que les fluye adentro al venir a una ciudad como rosario pero a ver rosario siempre estuvo cerca de rosario de rosario han salido nuestros grandes maestros han salido de rosario no te voy a poder enumerarlos a vos porque no los conozco todos pero sé que vienen muchos de ahí y mirame deteniéndonos y casi te diría hacer un minuto de silencio por nuestro queridísimo leonel messi nuestro capitán que nos ha podido traer no me pongo de pie porque me salgo de cámara me salgo de foco no pero sí la verdad que rosario es muy linda siempre siempre es lindo escaparse a rosario viste siempre que fui la pasé muy bien viste es un lugar muy lindo y nada queremos saber qué pasa con la obra si la gente se va a copar no se va a copar la verdad que nos encantaría poder hacer las funciones a la llena así que gente copense vengan a reírse yo les garantizo que los que vengan se van a caer de risa eso es lo único que les digo la verdad que hay humor desde que arranca la obra hasta que termina y termina con un subidón de energía que me hizo acordar cuando hacía fuerza bruta que la gente se va con energía muy arriba porque termina con el show de striptease que es algo muy lindo porque todos como que se realizan como grupo en una situación tan bizarra que siendo haciendo un show de striptease que es lo que necesitamos también reírnos reírnos en estos tiempos tan virulentos que mencionábamos entonces nos vemos en el city center cuando benjamín así que bueno el lunes 12 los esperamos en el city center vengan no se pierdan la obra que no sé cuántas veces vamos a ir a rosario así que aprovechen la oportunidad nos encantaría verlos y queremos saludarlo una vez que hayamos terminado la función queremos ver viste a ver cómo la pasaron si se terminaron contentos y bueno y escuchar todo lo que tengan para decirnos dale nos vemos allá nos vemos en el city center para disfrutar de sinvergüenzas gracias benjamín dale gracias a vos muchas gracias y bueno y nos vemos el lunes un abrazo allí estaremos entonces sinvergüenzas buscanlo también por el instagram de sinvergüenzas por el instagram del city center allí estaremos disfrutando de teatro de primer nivel para reírnos para disfrutar para estimularnos que es lo que necesitamos en estos momentos en el city center lunes 12 de febrero sinvergüenzas llega rosario vamos a una brevísima brevísima pausa y volvemos en breve con mucho más de Somos ECO